Hola, estamos conversando con Noelia Núñez. Ella es diputada a la Asamblea de Madrid y también candidata a la Alcaldía de Fuenlabrada. Noelia, voy a atreverme a decir que vivimos tiempos en los que los jóvenes están medio asqueados de la política y no les agrada porque ven cosas muy feas. Bueno, es verdad que vivimos tiempos convulsos. Una generación un poquito mayor que yo, si me permites, ha vivido una crisis económica, la de 2008, una crisis financiera muy grave, que la política tampoco supo dar unas respuestas claras a la situación de crisis. Y ahora encadenamos, cuando ya nos estábamos recuperando un poco, sobre todo en España, nos estábamos recuperando de esa crisis, encadenamos esa crisis derivada de la pandemia. Y, bueno, la política tampoco ha sabido dar una respuesta conjunta a la situación de la pandemia. Parece que, además, se han restringido derechos y libertades fundamentales a mansalva. La situación económica ahora mismo también es muy complicada. Y en la política parece que estamos hablando otro lenguaje. No estamos hablando de lo que preocupa verdaderamente a la gente. Se suele decir que los políticos hablan en otro idioma, que estamos continuamente peleándonos entre nosotros. Y eso forma parte del show de la política que aleja a los ciudadanos. Y, sobre todo, a la gente joven. La gente joven suele tener otras inquietudes, otros intereses, y la política no es uno de ellos. Y los jóvenes deben entender que la política es fundamental. Que, al final, que haya una buena situación política, que haya políticos que den soluciones a esos problemas, como puede ser la crisis económica o la crisis de la pandemia, es fundamental. Y los jóvenes se tienen que acercar a la política. Tienen que conocer de la política, tienen que saber qué es lo que se hace en política, y tienen que participar también de la vida pública, de la política. ¿En qué condiciones, Noelia? Pues de todas las maneras posibles. Los jóvenes tienen que participar de la vida política, ya sea interesándose por las instituciones, por qué se hace en política, porque mucha gente en España no sabe, por ejemplo, qué se hace en el Congreso de los Diputados, o qué son las Cortes Generales, qué es la Cámara Territorial, qué es el Congreso de los Diputados, ni qué hacemos, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid. Parece que la Asamblea de Madrid es un edificio, pero no se sabe muy bien qué se hace dentro. Y también es importante que los jóvenes participen activamente de la política, que militen en un partido político, que así es la forma que tenemos de representación en España, que opten a ser cargos públicos y que acerquen también los temas de debate que interesan a los jóvenes, también a la agenda política de los diferentes partidos políticos. Yo creo que es fundamental que quieran tener esas ganas de participar en la política y si es desde una perspectiva liberal, pues muchísimo mejor. ¿Se vale preguntar qué características debe tener una persona que quiere dedicarse a la política? La honestidad fundamental, pero sobre todo también mucha humildad. Sin humildad en política estás perdido, bajo mi punto de vista. Luego muchísimo sacrificio, muchísima capacidad de sacrificio, de esfuerzo, y luego si tienes formación jurídica también es algo interesante, aunque no es obligatorio, pero sí que tienes que conocer mínimamente cómo funciona la institución por dentro, cómo se hace un proyecto de ley, un proyecto no de ley, cómo es el engranaje legislativo de una institución. Y la humildad, insisto, para mí es una de las características fundamentales. Y luego, por supuesto, lo que se nos exige a los políticos, el saber comunicar, no solo el hacer cosas, sino contarlas, contar qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, y el llegar a la gente de esa manera, porque muchas veces nos enfrascamos en nosotros mismos y podemos hacer iniciativas, llevar a cabo iniciativas maravillosas y que ayudan mucho a la vida de las personas, pero no lo contamos, no lo decimos y parece que no hacemos nada. Y eso también contribuye mucho al desapego que hay con la política. Parece que hay un problema grave y que los políticos no estamos haciendo nada al respecto y es posible que sí lo estemos haciendo, pero no lo contamos, no lo comunicamos. Y esa es una de nuestras asignaturas pendientes también. Desde otra perspectiva, ¿qué características no debe tener alguien que se mete a política? Pues como en cualquier otro aspecto de la vida humana, como en un trabajo normal, la ambición desmedida yo creo que es negativa para la política, la falta de valores, la falta de ética, son características que no debería tener un político, es mucho más fácil que se corrompa una persona que no tiene valores, que no tiene un mínimo de ética, que aquellos que sí tienen una formación en valores o que sí que tienen unos principios éticos marcados. Y luego, bueno, pues personas que tengan esa ambición desmedida, esa falta de compañerismo, que no les guste trabajar con la gente. En política se trabaja muy con el contacto humano, con los vecinos, con los votantes. Entonces, si no te gusta trabajar con la gente, si no tienes ese don de gente que decimos allí, la política no es un trabajo para ti, es fundamental que te guste estar con la gente, que te guste interesarte por los problemas de la gente, que tengas empatía. Muy importante el tener empatía, el ponerte en la piel del contrario, de aquella persona que te está demandando esa ayuda, el ponerte en la piel, y el sentir como sus problemas, sentirlos como propios. La falta de empatía también es una de las características negativas que no debería tener un político. Cuando estás en acción, en la asamblea o en el ayuntamiento, ¿qué te hace feliz? Muchísimas cosas. Yo siempre me hago la pregunta, porque yo creo que la política es algo totalmente temporal, y la política, como he dicho antes, requiere mucho esfuerzo y mucho sacrificio. En política te pierdes muchas cosas porque no tienes horario de trabajo, sabes cuándo empiezas pero nunca cuándo terminas, ni tienes días marcados. Esto es de lunes a domingo y puede ser a la hora que sea. Entonces, yo siempre me hago la pregunta de ¿esto merece la pena? Y de momento la respuesta es sí, en el momento en el que sea no, sabré que mi tiempo en política ha acabado. A mí me hace feliz ayudar a la gente. ¿Y qué te frustra? Me frustra cuando damos esa sensación a la gente de que la política no sirve para nada, que estamos continuamente enfrentándonos unos contra otros, insultándonos, que no somos útiles para la sociedad, y al final la política va a estar ahí. Es una realidad. La gestión del bien común, como se suele decir, de la cosa común, va a estar ahí. La política es una ciencia de miles de años, no es un invento nuevo. Entonces, algo que va a estar ahí, por lo menos que le demos la sensación de utilidad nosotros mismos. Y me frustra muchísimo cuando nos enfrascamos en debates que no aportan nada, y luego cuando se aplican o se formulan medidas que son dañinas para la sociedad y como que están comúnmente aceptadas. Me frustra mucho que el socialismo, por ejemplo, esté tan aceptado y parezca que es la corriente predominante, que no se dé esa batalla de las ideas que a mí me parece fundamental en política y que no, por ejemplo, los liberales, que no queramos estar en política o que se nos acuse de que no debemos estar en política si somos verdaderamente liberales. Que esto es una de las críticas que recibimos muchas veces los que estamos metidos en política y los que amamos a la libertad. Finalmente, si un estudiante se acercara y te dijera, Noelia, dame un par de consejos, quiero meterme a política, ¿qué le diría? Lo primero, que estudie, que se forme, que aprenda, que tenga muy claro por qué se mete en política, que se haga también la pregunta, si decide meterse en política, de si esto merece la pena, sobre todo que no se deje de dirigir, que tenga muy claros sus principios, sea cuáles sean, yo espero que sean principios, si es un estudiante joven y se quiere meter en política, espero que sean principios de la libertad, pero que los tenga muy claros, que no se deje manejar bajo ningún concepto y sobre todo que busque ser verdaderamente útil a la sociedad. Muchas gracias Noelia por compartir tus experiencias y tus ideas con nosotros y a ustedes también, muchas gracias.